que tal amigos bienvenidos una vez más al canal yo soy Caldero Burugiante y en el día de hoy te traigo un unboxing al mejor estilo de anime y es que en estos días estaba por una de mis tiendas favoritas y encontré una figura que me llamó mucho la atención y puesto es de un anime muy popular y muy aclamado entre el mundo y estoy hablando de Jujutsu Kansai y este personaje que en el día de hoy voy a estar dándole una premisa de cómo es el cual es el tamaño que tiene además que una que otras características que me gustaron mucho de esta figura y es de nada más y nada menos que y vamos a ver qué es lo que trae el contenido de la caja para que puedan ver también esa caja está espléndida y aquí podemos ver cómo es la figura o más bien todo lo que trae dentro de dentro de su contenido que esta es la parte trasera lo que hago yo muy 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 que podemos ver aquí que esta figura trae dos dos estilos de cara que una cuando él está sin el antifaz y una cuando lo utiliza ok además que su cabello cambia podemos verlo aquí a ver esta es la caja además que esta es una marca muy peculiar y muy muy extremadamente precisa como podrán ver la parte de arriba de la caja está tan linda que a veces no quiero sacarla de la caja pero para este un bolso y vamos a ver el contenido de esta figura así que acompáñame a ver el contenido de goyo vamos a ver lo que trae esta caja y Vamos a abrirla con suma delicadeza porque tampoco queremos echar a perder esta caja tan hermosa que nos llegó con la figura, así que hay que tratarla con suma delicadeza. Listo, ahora sí vamos a proceder a sacar a Goyo de Suka. Ok, vamos a sacarla. A ver, ta 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 ta, ta 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 ta. ¡Y este apoyo! Ok, una vez que tenemos a nuestra figura sacada, vemos que en la parte de adentro de la misma caja contiene unas instrucciones. A ver si la pueden ver ahí más de cerca, de cómo es que se realiza el cambio de las cabezas, como les había mencionado. Una cuando utiliza su antifaz y una sin el antifaz, ok. Esto te indica de que es cambiable, ok. Bueno, además de estas instrucciones no trae más nada dentro de su contenido, así que vamos a ver nuestra figura de Goyo. Ok, vamos a ver su contenido, vamos a abrirlo paso por paso. Ok, como esta es una figura traída exclusivamente desde tan lejos, cuando traen el mismo material, ellos tienen mucha precaución y por eso lo traen de una forma muy delicada, puesto que la figura es también delicada. Por eso es que viene tan forrada y tan sellada aquí. Ok, estamos terminando para proceder a abrir y sacar a la figura. De su sitio. Creo que ya he concluido con sacar todas las partes, así que vamos a ver un poquito. Ok, vamos a ver un poquito más de cerca. Ok, vamos a abrir, ahora sí vamos a abrir el contenido de Goyo. Aquí podemos ver, debe sacarla de su cajeta, esta concha. Aquí está la cabecita, la cual te he indicado que es revertida. Cambiable. Ok, vamos a proceder a sacar, ahí todavía me falta una. Vamos a sacar a Goyo y con estas figuras me da a veces miedo sacarla porque tengo miedo de ignorarlas y dañarlas. Por eso uno debe tener sumamente cuidado cuando va a abrir esta clase de figuras, ya que su material es delicado y por eso uno debe tener precauciones. Ok, no es abrir una figura por abrir. Vamos a tener mucho cuidado por estas clases de situaciones que a veces se nos escapan de nuestras manos y por eso hay que tratarla con mucho cuidado. Y aquí tenemos a nuestro Goyo, mira esta figura que hermosa. Miren esos detalles tan precisos y tan detallados. Ok, esta es una obra de arte literal, literal, o sea el tamaño que tiene. La misma figura, la calidad de la misma figura en sí. Vemos a Goyo ahí realizando unas de sus acrobacias por decirlo de otra manera. En modo combate. Miren ese peinado, esa alta definición, esa nitidez que trae estas figuras. Más de esto también trae, sería la cabecita número 12. Vamos a sacarla de su contenido para verlas, la puedan ver un poco y apreciar un poco mejor. Ok, esta sería la cabeza de Goyo, nuestro guapísimo Goyo. Con sus ojos hermosos, color celestes. Aquí está Goyo. Esta es ensamblable, ok. Y además de la figura tiene su base en la cual se ensambla. Aquí podemos ver la señal. La señal que él hace, el gesto, a la hora de utilizar sus poderes y su habilidad dentro de una batalla. O sea literal Goyo anda siempre con su estilo de pelea. Pero aquí podemos ver y apreciar que tiene su símbolo en esta base en la cual vamos a postrarlo. Y tiene aquí su nombre escrito y plasmado. Goyo Satoru, Satoru Goyo. Ok, High School Tokyo Jujutsu. Ok, vamos a proceder a ensamblar nuestra figura. Ok. Ok. Vamos a tener mucho cuidado a la hora de ponerla aquí. Porque queremos dañar el mismo material. Tampoco queremos que se nos dañe ni se nos rompa. Ok. Ok. Aquí tenemos a la figura, ahora sí, ensamblada de Goyo Satoru. Con todo su esplendor para que lo puedan ver y apreciar. Aquí está Goyo. Vamos a hacer un pequeño zoom. Voy a apreciar la caja donde está la figura Goyo. Esta alta definición de esta figura. O sea, es algo impresionante los detalles. El mismo uniforme cuando está peleando. El mismo estilo tan formal que tiene. Vamos. Ok. Y esto sería prácticamente si deseas cambiarle o si deseas cambiarle lo que sería su cabecita. Y ponerle sus hermosos ojos color azul. Pero eso ya es otra historia. Así que amigos, este sería el unboxing, el pequeño unboxing de la figura de Goyo Satoru. Pueden ver su contenido. Y vamos a verle un poquito más acerca de esta figura. Espero que le haya gustado el vídeo. Si te gustó puedes darme me gusta y además de activar la campanita de notificaciones. Además sin olvidarte de poder suscribirte al canal. Si deseas algún otro unboxing o quieres que hable de algún vídeo en específico. También puedes escribirme y dejar tu comentario en este mismo vídeo. Así que sígueme para más unboxing estilo anime. Además del mundo mágico de Harry Potter. Se despide de ustedes su anfitriona Caldera Burbujete. Y nos vemos hasta un próximo vídeo. Chau. 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 Chau.